Y Turribarría, a nombre de la Comisión de Cultura, para que en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado, presente el dictamen hasta por cinco minutos. Muchas gracias, presidenta. Pues seguimos con el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ahora en la Ley General de Derechos Culturales. El dictamen que proponemos a su consideración se trata de una iniciativa que propone la adición de una fracción séptima al artículo 7 de la Ley General de Derechos Culturales, con la finalidad incorporar en los principios de esa norma el interés superior de la niñez y de la adolescencia. Quienes integramos las comisiones dictaminadoras de cultura y de estudios legislativos, somos de la opinión de que el interés superior de la niñez constituye un principio esencial en el marco de los derechos fundamentales de los mexicanos, el cual por su naturaleza transversaliza el objeto jurídico nacional. Sin embargo, también se ha considerado que este interés superior de la niñez, esta norma de principio que ha sido incluida en diferentes instrumentos internacionales y nacionales, incluye a los adolescentes o dicho de otro modo el interés superior de la niñez, incluye a las personas menores de 18 años. Si bien la ley en la materia no establece un parámetro que defina una edad específica, de conformidad con la misma el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre cualquier cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Una interpretación conforme sobre los artículos segundo último párrafo, el 18, 45 y 47, fracción tercera, entre otros, deja claro que la ley considera que las niñas, niños y adolescentes son personas menores de 18 años. En las comisiones dictaminadoras reconocemos la importancia de la inclusión del interés superior de los niños en la ley de cultura, porque el enunciado identifica un sector que tiene necesidades muy específicas en la materia cultural. Asimismo, como toda norma de principio, es a la vez una norma programática, lo cual deberá reflejarse en los planes y de programación de dependencias del Estado mexicano dedicadas a la protección, fomento y desarrollo de los derechos culturales de los mexicanos. Agradecemos su voto a favor de este dictamen y sigamos trabajando en este Senado de la República por los derechos de nuestra niñez, de nuestras infancias. Muchas gracias. Gracias, senadora.